Un cordial saludo a todos. Quiero comenzar mi intervención, como es de rigor, con mi sincero agradecimiento al Museo del Carlismo de Estella y en particular a Iñaki Urricelki por su amable invitación para intervenir en este ciclo de conferencias en torno a la exposición agonía o transformación, el carlismo en la literatura española 1876-1912. La propuesta fue examinar la presencia de este tema en Pérez Galdós, autor del que por cierto estamos celebrando este año el centenario de su muerte y el título concreto que yo propuse fue el carlismo en los episodios nacionales de Pérez Galdós temas, personajes y cuestiones ideológicas. En circunstancias normales esta conferencia habría sido presencial en Estella, en el propio museo, pero la situación extraordinaria que hemos vivido estos meses, que todavía estamos viviendo, ha hecho imposible el encuentro físico y que ésta sea una conferencia grabada. Por tanto, sin esa deseable interacción con un público presente en la sala. Un recuerdo cariñoso, por cierto, para todas las personas que nos han dejado por culpa de la pandemia y para tantas y tantas familias que lo están pasando mal. La presencia del carlismo en Galdós, la ideología, los personajes protagonistas, las acciones bélicas de las distintas guerras, es sin duda un tema amplio que ya ha sido parcialmente abordado por la crítica. No me consta que exista una monografía completa al respecto, pero sí algunas aproximaciones parciales, algunas de las cuales comentaré luego que constituyen un buen punto de partida para el análisis. Mi objetivo en esta ocasión es tratar de examinar esa imagen del carlismo y de los carlistas, no en el conjunto de la obra de Pérez Galdós, sino más concretamente en sus episodios nacionales. Y de forma especial en los dos últimos episodios de la segunda serie y en varios de la tercera, que son los que brindan mayor cantidad de materia para el tema que nos ocupa. Pero antes de nada quisiera poner encima de la mesa algunas ideas preliminares. La primera cuestión es que el carlismo ha sido un tema que ha entrado con cierta intensidad en la literatura española. Es decir, hay un tratamiento literario del carlismo, y no solo en los autores más conocidos como Unamuno, Baroja o Valleinclán, sino también otros del siglo XIX. Larra, Antonio Trueba, Arturo Campeón, Navarro Villoslada, Aiguals de Izco... En otros autores del siglo XX, pienso por ejemplo, sin ir más lejos, en Pablo Antoñana. Y el tema, en su forma literaria, se ha prolongado hasta nuestros días, por ejemplo, en el subgénero de la novela histórica juvenil. También el cine se ha hecho eco de esta temática. El propio Museo del Carlismo dedicó una exposición anterior a este asunto. E incluso, siempre dentro del ámbito de la ficción, el tema ha sido tratado en un formato muy popular, como por ejemplo en la televisiva serie El Ministerio del Tiempo, en uno de cuyos episodios se plantea la muerte y sucesión de Fernando VII, y aparece el pretendiente, su hermano, don Carlos María Isidro de Borbán. La segunda idea preliminar es que, siendo Galdós un intelectual de signo liberal, marcadamente progresista, cabría imaginar de entrada que la imagen que ofrece del movimiento carlista será negativa. Y eso es así en buena medida, sin duda alguna, pero con algunos matices que convendrá poner de relieve. No todo es blanco y negro, y nunca mejor empleados estos dos adjetivos, como en el título de la novela de Campeón, sino que hay matices de gris. Ya Ángel Balbuena Prat comentaba en 1947 que, cito, en todos los episodios de la segunda, tercera y cuarta serie referentes a la guerra carlista, Galdós sabe ver las cosas desde las dos partes combatientes con una comprensión del lado opuesto. Y Hans Hinterhauser, en su clásica monografía de 1963, señalaba que Galdós no condena globalmente a todos los que luchan por Dios, por la patria y el rey. Hay ciertamente una condena sin paliativos del oscurantismo, del fanatismo retrógrado que supone el movimiento carlista, pero el novelista tampoco ahorra las críticas al liberalismo o a ciertos integrantes de este movimiento. Una de las ideas nucleares en el pensamiento galdosiano es que las guerras, y sobre todo unas guerras fratricidas, unas guerras civiles como fueron las carlistas, aunque no quedasen en la historiografía con ese nombre de guerra civil, esas guerras las termina pagando siempre el pueblo, que es quien siempre sale perdiendo y quien siempre derrama la sangre en defensa de una causa política o de otra. En este sentido, quiero adelantar también, y es la tercera idea preliminar, que el tratamiento que da Pérez Galdós al carlismo se enmarca en una mirada más amplia y profunda, que es la mirada del novelista histórico al conjunto del siglo XIX español, desde Trafalgar, es decir, los antecedentes de la guerra de la independencia, hasta la restauración borbónica. Una mirada a través de la cual lleva a cabo galdós una reflexión honda, meditada, auténtica, acerca del ser y la realidad de España y los españoles. Una reflexión que parte de la mirada al pasado cercano, el escritor se remonta sólo unas décadas atrás, para analizar y comprender mejor su presente contemporáneo, el momento de la escritura de estas obras, y tengamos en cuenta que algunos de los episodios claves para nuestro tema fueron escritos en torno a una fecha tan significativa como 1898, y una mirada que sirve también para proyectar esas ideas hacia el futuro. Valga decir, el novelista histórico que es Galdós escudriña lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos o podemos o intentamos ser. El propósito didáctico es uno de los que más claramente guía a Galdós a la hora de redactar sus episodios nacionales, como ha puesto de relieve de forma unánime la crítica. Así, por ejemplo, Yolanda Arencibia ha escrito que si un impulso movió el didactismo de Galdós a la hora de escribir sus episodios fue precisamente el amor a la patria, el ansia de devolver al pueblo español el ardor del patriotismo, única pasión que da salud y vida a los pueblos enfermos. Esta última parte, estas últimas palabras corresponden a una cita de Amadeo I. En el fondo, lo que hace Galdós es retomar la antigua concepción ciceroniana de la historia como magistra vitae, y no deja de sorprender que algunas de las ideas del novelista canario, escritas hace más de un siglo, no hayan dejado de tener actualidad si las aplicamos a las circunstancias de nuestros propios días. Noembalde Galdós, como su contemporáneo Unamuno, quiso ser, y fue, un gran agitador de conciencias, según ha puesto de relieve Francisco Rodríguez Bagliori. Desde la burguesía, cito, a la que pertenece Galdós, sacude a ciertos burgueses. Desde la sobriedad de su casa madrileña, habla a la España muerta de aquellos días. Desde su liberalismo abierto y tolerante, se enfrenta a la intolerancia y el egoísmo. Un pueblo enardecido servirá de ejemplo a un país proyectado hacia un incierto futuro. Bueno, la cita es más larga, la cita continúa, como muchas otras que tengo en mi texto. Algunas de ellas las podré leer completas, otras las iré glosando o comentando en función del tiempo disponible. Y varias de estas ideas que he apuntado como preámbulo, ¿no? Pues nos irán saliendo y se irán desarrollando a lo largo de esta conferencia. El esquema que pienso seguir es el siguiente. Voy a ofrecer primero una breve semblanza de Pérez Galdós, situando los episodios nacionales en el conjunto de su corpus narrativo. Haré en segundo lugar una brevísima consideración acerca del carlismo en otros autores, de forma muy somera, porque otras conferencias de este ciclo ya se han dedicado a esos autores, a Unamuno, a Baroja, a Bayenclán, etcétera. Y la parte nuclear será el análisis de la presencia del carlismo en los episodios nacionales, sacando y comentando algunos pasajes concretos que me parecen especialmente significativos para el tema que nos ocupa. Y cerraré con unas breves conclusiones. Comencemos, pues, con lo primero, una pequeña semblanza ideológica de Galdós y el encuadre de sus episodios nacionales en el conjunto de su producción literaria. Obvio es decir que Benito Pérez Galdós es uno de los grandes novelistas del siglo XIX y de toda la literatura española, comparable como narrador con Cervantes. Galdós fue ante todo un gran narrador, eso que llamamos un novelista integral, o dicho de otra forma, un escritor ávido de materia novelable. Menéndez Pelayo afirmó que su novelística constituye un sistema de observación y de experiencia. Su pensamiento es, lo sabemos, de signo liberal burgués. Galdós refleja en su obra literaria su ideología progresista y anticlerical. Acabo de señalar hace un momento que fue un gran agitador de conciencias, como lo fueron también otros grandes autores de fin de siglo o a caballo de esos siglos XIX y XX, como por ejemplo Unamuno. También fue Galdós un periodista nato, cronista de la actualidad española del momento. Su dedicación a la literatura fue verdaderamente titánica y su producción ingente. Puede repartirse esta en tres grandes apartados, los episodios nacionales, las novelas de ambiente contemporáneo y su teatro. En esta ocasión me limitaré a recordar unos datos mínimos, esenciales, sobre el primer apartado, es decir, sobre las cinco series de los episodios nacionales, escritos entre 1873 y 1912. El salto a la arena literaria de Galdós se produjo en 1870 con la publicación de la novela La Fontana de Oro, un relato con el que él venía a renovar ese subgénero tan peculiar de la novela histórica. Una nueva forma de hacer que abría la puerta a echar una mirada al pasado histórico de España desde la ficción literaria, pero mirando al pasado más cercano, no a la Edad Media como habían hecho los novelistas históricos del Romanticismo, y haciéndolo además con un estilo realista que daba entrada a elementos costumbristas, tipos y hablas populares, magníficas descripciones de costumbres y ambientes, sobre todo del ámbito urbano madrileño. Pero es en el año 1873 cuando, continuando esa línea que había comenzado con La Fontana de Oro, aparece Trafalgar, el primero de los episodios nacionales, cuyas dos primeras series de diez novelas cada una, es decir, 20 volúmenes en total, fueron terminadas de publicar en 1879. Constituyen los episodios un ambicioso proyecto narrativo, interrumpido a lo largo de 20 años, pero retomado más tarde, que llegará hasta 1912. Y este proyecto, digo que es ambicioso porque se propone nada menos que novelar toda la historia española del siglo XIX. Son en total cuarenta y seis títulos. Iban a ser cinco series de diez novelas, pero la última quedó incompleta con seis volúmenes. Y a través de este magnón material novelesco, nos muestra Galdós la división de las dos Españas, un país en permanente estado de guerra civil, latente y patente. Desde la guerra de los siete años, de Oñate a la granja, Demetria, una mayorazga, explica sencillamente que en la villa andaban a tiros cada lunes y cada martes por un quítame allá un Carlos o un ponme acá una Isabel, desde la primera guerra carlista hasta el último tercio del siglo. Recordaré brevemente cuáles son los contenidos históricos abarcados en las cinco series de los episodios. Las diez novelas de la primera serie, escritas entre 1873 y 1875, se centran en la guerra de la independencia. La segunda serie, escrita entre el 75 y el 79, novela los últimos episodios de la guerra y todo el reinado de Fernando VII, con sus distintas alternativas entre liberales y absolutistas. Tradicionalmente estas dos series habían sido consideradas las mejores, las más recordadas por el público y también las más atendidas por la crítica. Destacan en ellas dos protagonistas, Gabriel Araceli en la primera y Salvador Monsalud en la segunda, que al ir saltando de una novela a otra dan cierta unidad al conjunto de relatos. Pues bien, tras un paréntesis de 20 años en los que Galdós se dedicó a otros proyectos, vuelve el escritor a los episodios a partir de 1898. Y el año es significativo, ¿verdad? De ese año son Zumalacárregui, Mendizábal y la mencionada novela de Oñate a la granja. Relatos que suponen además un claro ascenso en el arte narrativo de Galdós. El arte de Galdós ha madurado y tiene mucha más densidad literaria y narrativa, por así decir. En estas series tercera, cuarta y quinta, a las que la crítica ha empezado a prestar más atención en los últimos años, aquí digo novela Galdós, la época que va desde las guerras carlistas a la restauración. En concreto, la tercera serie, escrita entre 1898 y 1900, abarca la guerra de los siete años, la primera carlista, y parte del reinado de Isabel II. La cuarta serie, escrita entre 1902 y 1907, llega hasta el momento del destronamiento de Isabel II en 1868. Por último, en la quinta serie, redactada entre 1907 y 1912, el periodo histórico novelado va desde el año 68, desde la revolución septembrina, hasta la restauración borbónica. Cánovas es el último episodio completo que se publicó. De esta quinta serie, que como decíamos quedó incompleta, aparecieron seis volúmenes, siendo los últimos Amadeo I, La Primera República, De Cartago a Sagunto y el mencionado Cánovas. Aquí, un nuevo narrador, Tito Liviano, no el historiador Tito Livio, sino un Tito Liviano, presta gracia a los relatos sin olvidar la presencia de Marie Clio, una especie de musa degradada de la historia. En estas tres nuevas series, también aparecen personajes conductores de las tramas, enlazando unas novelas con otras, como es el caso del romántico Fernando Calpena. Pero lo que me interesa destacar sobre todo aquí, es el profundo cambio en la forma de ver la historia que apreciamos. En efecto, desde la tercera serie, se detecta nítidamente la postura crítica de Galdós ante la intransigencia española, fuente de enfrentamientos fratricidas durante todo el siglo. La acérrima rivalidad de los hermanastros Salvador Monsaluz y Fernando Navarro, hijos del mismo padre, liberal uno, carlista el otro, es un símbolo transparente de las dos Españas en que se encuentra dividido el país. Desde el punto de vista literario, aunque hoy no puedo detenerme mucho en cuestiones estilísticas o genéricas, con los episodios nacionales Galdós logra un acierto fundamental. Crea ese nuevo tipo de novela histórica realista, lejano ya de las modas y de las técnicas románticas. No se mira al pasado de la Edad Media, esa Edad Media acartonada, un poco de cartón-piedra que retrataron los románticos, sino que Galdós mira a su propio siglo, acontecimientos históricos que él ha podido vivir o contemplar, o han sucedido en la generación anterior, la de su padre, o como mucho la generación anterior, la de los abuelos, ¿no? Pero no aleja mucho más la mirada. Ya no hay fantasías románticas, sino que el escritor realiza un riguroso esfuerzo de documentación. Tiene que consultar fuentes librescas, mapas, recibe informaciones orales y corresponsales epistolares en aras de una objetividad que no impide la presencia de un enfoque personal de los hechos. Siempre vamos a encontrar la personalidad, la ideología de Galdós detrás de sus tramas, detrás de sus personajes. El afán colectivo, sea como sea, integra las anécdotas individuales. De ahí el claro aliento épico de los episodios que funde con equilibrio lo histórico y lo novelesco, aspecto que han puesto de relieve muchos críticos, como por ejemplo Gaspar Gómez de la Serna, pero voy a saltar algunas de esas citas. Igual que voy a saltar algunas de las valoraciones de Javier Tuzel, de Dolores Troncoso, de Geoffrey Rivens, ¿no? Valoraciones que han hecho destacando la aportación que supone este esfuerzo titánico de Pérez Galdós en los episodios nacionales. Tampoco voy a detenerme en la consideración del tema del carlismo en otros autores contemporáneos o cercanos a Galdós. La crítica ya lo ha hecho, sobre todo para los autores mayores como Unamuno, Baroja o Valleclan, ¿no? Pero hay otros más, como decía al principio de mi intervención. Aquí solamente quisiera recordar que Larra, el escritor satírico romántico, dedicó ocho de sus artículos periodísticos al carlismo. Entre ellos, el hombre menguado o el carlista en la proclamación, publicado el 27 de octubre de 1833, o el titulado La planta nueva o el faccioso artículo de historia natural del 10 de noviembre de ese mismo año. En ambos describe Larra la cerrazón mental de los carlistas, hombres aferrados al pasado y dotados no de razón, sino de sin razón. Describiendo al hombre menguado, señala que tiene, cito, la cabeza chica y achacada por delante y por detrás, más a guisa de plato que de cabeza, y que podría caber en ella todo lo más una idea, y esa no muy grande. Pues bien, una estudiosa como María de los Ángeles Ayala ha estudiado la presencia de la primera guerra carlista a través de la mirada de Larra y Galdós. Ha destacado que esa reflexión sobre España, sobre el destino de los españoles, es común a los dos escritores, a Larra y a Galdós, que los dos evidentemente tienen una mirada progresista, que desean el avance del liberalismo, de la libertad, del progreso en aquella convulsa España del siglo XIX, y ya centrándose en Galdós, escribe esta crítica Ayala. Galdós, a la altura de las últimas décadas de siglo, los observa, esos acontecimientos, con una mirada más sosegada, asumiendo su función de historiador de unos hechos no presenciados por él mismo y ocurridos tiempo atrás. De ahí que el objetivo de Larra sea denunciar, advertir, poner sobre aviso a los lectores coetáneos sobre las aviesas consecuencias de las pretensiones de un grupo de españoles que, en nombre de don Carlos, pretenden perpetuar el más rancio absolutismo. Galdós, como historiador, persigue una intención didáctica, que el pasado ilumine el presente para que los errores no vuelvan a repetirse. Hasta ahí la cita de Ayala. Pero no me detengo más en esta consideración. Se podrían tender puentes entre la forma de abordar el carlismo en Galdós, en Unamuno, en Baroja, etcétera. Entro ya en lo que sería el meollo de mi intervención, que es la presencia del carlismo, concretamente en los episodios nacionales de Galdós. Vamos allá. Habría que comenzar recordando que el tema de las guerras carlistas o la presencia de personajes carlistas se puede detectar de forma esporádica en las novelas de ambiente contemporáneo de Galdós. Si releemos las novelas, aquí y allí nos puede aparecer un tema, un personaje, un pequeño apunte sobre el carlismo. No podía ser de otra manera, porque también en las novelas de ambiente contemporáneo se refleja esa pugna entre absolutismo y liberalismo que recorre todo el siglo XIX español. Pero lo que resulta cierto es que donde apreciamos un análisis más sistemático, no me gusta mucho la palabra sistemático, más profundo o más continuado, es en los episodios nacionales. El tema del carlismo lo vamos a encontrar tratado sobre todo en los episodios, precisamente porque en ellos, como vengo repitiendo, Galdós novela todo el siglo XIX español. Tengo aquí algunas citas, por ejemplo, alguna de Francisco Cánovas Sánchez. Cánovas Sánchez es el autor de una de las últimas miradas de conjunto a la vida y a la obra de Galdós, Vida, Obra y Compromiso de Benito Pérez Galdós. Está a punto de aparecer cuando hablo otra biografía del escritor canario de vida Yolanda Arencibia, otra gran estudiosa y conocedora de la obra de Galdós. También Dolores Troncoso y Salvador García Castañeda han destacado, han puesto de relieve ese gran cambio que experimenta Galdós en su forma de ver la historia de España en los años transcurridos entre la redacción del primer episodio y el último. La primera serie, escriben Troncoso y García Castañeda, muestra el impulso épico del pueblo español frente a los invasores franceses. La segunda, el desarrollo de la clase media con poder omnímodo para crear una nueva España. Las otras tres series revelan ya los síntomas de la decadencia del país en la segunda mitad del siglo XIX. En efecto, en todos estos episodios vamos a encontrar los enfrentamientos entre absolutistas y liberales, primero. Luego, porque las denominaciones van a ir cambiando con el transcurrir de las décadas, entre carlistas o carlinos e isabelinos o cristinos, entre serviles y guiris, entre blancos y negros. Las novelas reflejan claramente que hay dos bandos en conflicto, pero también que cada uno de ellos está dividido a su vez en múltiples grupos y, detalle importante, a los dos atiende Galdós. A los dos presta su atención y su mirada, como ha puesto de relieve Troncoso. Dice así, la complejidad de novelar en la segunda serie de los episodios, esa guerra de conciencias, esa escisión ideológica del país, de plena actualidad en el presente de la escritura, exigía un tratamiento literario diferente al de la primera serie. Ya no se puede seguir a un solo bando, sino a dos, absolutistas y liberales, que en su lucha por el poder, se dividen y subdividen. Serviles, realistas, apostólicos, carlistas, frente a anilleros, masones, comuneros, cristinos, a lo largo de 20 años, y en lugar de grandes batallas e hitos heroicos, debe reflejarse un complicado vaivén político que provoca la cada vez más radicalizada desunión del país. Hasta ahí la cita de Troncoso. Y tampoco estará de más recordar a este respecto unas célebres palabras de Marcelino Menéndez Pelayo. Dice así el crítico santanderino. Son los episodios nacionales una de las más afortunadas creaciones de la literatura española en nuestro siglo. Un éxito sumamente popular los ha coronado. El lápiz y el buril los han ilustrado a porfía. Han penetrado en los hogares más aristocráticos y en los más humildes, en las escuelas y en los talleres. Han enseñado la verdadera historia a muchos que no la sabían. No han hecho daño a nadie y han dado honesto recreo a todos y han educado a la juventud en el culto de la patria. Si en otras obras ha podido Galdós parecer novelista de escuela o de partido, en la mayor parte de los episodios quiso y logró no ser más que un novelista español. Y sus más encarnizados detractores no podrán arrancar de sus sienes esta corona cívica todavía más envidiable que el auro poético. Bien, decía antes que hay algunos autores que han abordado antes que yo esta materia del carlismo en Galdós, trabajos que me han sido de especial utilidad a la hora de proponer mi propio enfoque. Dejando de lado muchas monografías de referencia como la de Interhauser, los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, ya un poco antigua pero todavía válida, es del año 63, citaré algunos de los estudiosos cuyas aportaciones más me han servido, insisto, dedicadas específicamente a tratar este tema del carlismo en Galdós. Por ejemplo, en fecha temprana, 1970-71, Juan Bautista a Valle Arce analizó el personaje y el episodio galdosiano de Zumalacárregui. Miguel Navasquez ha estudiado la presencia de personajes novelescos, liberales y absolutistas en la segunda serie de los episodios. Geoffrey Rivens ha estudiado a Galdós y un amuno como novelistas de las guerras carlistas. Peter Bly ha analizado si Zumalacárregui, tal como lo retrata Galdós, es un modelo a imitar o no. Pedro Rújula ha centrado su atención en la imagen de Cabrera y Zumalacárregui que nos ofrecen los testimonios literarios. Paloma Fanconi nos habla de la visión del carlismo en Larra y Galdós. Juan Carlos Ara y Torralba se centra en el carlismo de Pérez Galdós frente al de Baroja. Antonio Serrano Asenjo ha estudiado el recorrido literario del personaje de Zumalacárregui. No habla sólo de Pérez Galdós, sino de otros muchos novelistas de la época que han focalizado su atención en el general carlista. María de los Ángeles Ayala ha estudiado de nuevo la primera guerra carlista a través de la mirada de Larra y Galdós. Begoña Regueiro Salgado nos habla de las guerras carlistas en Antonio de Trueba y en la tercera serie de los episodios. Blanca Ripoll Sintes ha analizado la figura del guerrillero carlista en un faccioso más y algunos frailes menos. Y por último, por último, entre los trabajos que yo ahora quiero destacar, hay más bibliografía por supuesto al respecto, Marisa Sotelo Vázquez se ha centrado en la distinción entre, o la mezcla más que distinción, entre historia y novela en el episodio de la campaña del maestrazgo. Lo que yo voy a hacer en los minutos que me quedan, la parte central y final de mi intervención, es ir comentando una serie de pasajes que he seleccionado de distintos episodios, los dos últimos de la segunda serie y varios de la tercera serie, leyendo, comentando, glosando algunos pasajes que me parecen especialmente significativos para el tema que nos ocupa. Comenzaré, como decía, con los dos últimos episodios de la segunda serie, Los apostólicos y Un faccioso más y algunos frailes menos. Porque en estas dos novelas que cierran la segunda serie, lo que hace Galdós es novelar las postrimerías del reinado de Fernando VII y en ellos van a aparecer las reuniones, las tertulias conspirativas de los partidarios del pretendiente don Carlos María Isidro de Borbón. De momento son tertulias en casas en la ciudad de Madrid. Pronto estas tertulias dejarán paso a los hombres alzados en armas, es decir, ya propiamente a la guerra civil. Bien, en Los apostólicos, que es una novela publicada en 1879, avanzada ya la acción en el capítulo 31, es cuando se nos muestra al rey Fernando VII ya casi moribundo y entonces es cuando vemos aparecer también en la novela a su hermano, don Carlos María Isidro de Borbón, con un retrato, hay que decirlo así, completamente negativo. Ese retrato que nos da Galdós va en un doble plano, nos hace una semblanza ideológica, moral del personaje, pero al mismo tiempo nos lo describe físicamente. Al final vamos a encontrar que lo físico y lo moral se van dando la mano, ¿no? Dice así Galdós, el narrador de esta novela, pero en el fondo Galdós, ¿no? Y la suerte de España dependía entonces de aquel hombre extraordinariamente pequeño para colocado en las alturas de la monarquía. Tenía todas las cualidades de un buen padre de familia y de un honrado vecino de cualquier villa o aldea, pero ni una sola de las que son necesarias para el oficio de rey verdadero. Siendo como era rey de pretensiones y por lo tanto batallador, su nulidad se manifestaba más y no hubo momento de su vida desde que empezó la reclamación armada de sus derechos en que aquella nulidad no saliese a relucir, ya en lo político, ya en lo marcial. Era un genio negativo o hablando familiarmente no valía para maldita de Dios la cosa. Bueno, como se puede apreciar el retrato es claramente negativo. Y este relato continúa inmediatamente después añadiendo datos de la descripción física de don Carlos, pero son datos físicos que de alguna manera completan esa semblanza moral que acaba de darnos, ¿no? Su alteza se parecía poco al rey Fernando. Su mirada turbia y sin brillo no anunciaba como en este pasiones violentas, sino la tranquilidad del hombre pasivo, cuyo destino es ser juguete de los acontecimientos. Era su cara de esas que no tienen el don de hacer amigos, y si no fuera por los derechos que llevaba en sí como un prestigio indiscutible emanado del cielo, no habrían sido muchos los secuaces de aquel hombre frío de rostro, de mirar, de palabra, de afectos y de deseos, como no fuera el vehemente prurito de reinar. Su boca era grande y menos fea que la de Fernando, etc. Continúa la descripción enlazándolo con el tipo de Carlos II el hechizado. En este mismo capítulo sigue después una interesante conversación entre don Carlos con su esposa María Francisca de Braganza y la hermana de esta y futura esposa en segundas nupcias, María Teresa de Braganza, princesa de Beira. Dialogan sobre la situación que se está produciendo con el rey moribundo en su lecho, comentan las maniobras de los isabelinos, al mismo tiempo que defienden los que para ellos son sus legítimos derechos. Dice don Carlos, mis derechos son claros y vienen de Dios. No necesitan más que su propia fuerza divina para triunfar. Y aquí están de más las espadas y bayonetas. No se ha de derramar sangre por mí, ni es necesario tampoco. Yo no conquisto. Tomo lo mío de manos del Altísimo, que me lo ha de dar. Es decir, él tiene una mirada providencial, cree que sus derechos son legítimos porque le vienen de Dios y no sería necesario ir a una insurrección, a una guerra, para que él alcanzase el trono. La princesa de Beira, su cuñada, le contesta de alguna manera, ¿no? Nosotros no conspiramos, pero estamos a la mira de la conspiración asquerosa de los liberales, que ahora se llamarán cristinos para burlar tus derechos, emanados de Dios y alterar la ley sagrada de la sucesión a la corona. Y al hilo de este mismo diálogo que se va produciendo, el narrador introduce sus propias reflexiones acerca de don Carlos. Dice que don Carlos amaba entrañablemente a su hermano. Para que todo fuera en desventaja de los españoles, Dios quiso que estos se dividieran en bandos de aborrecimiento, mientras los hermanos que ocasionaron tantos desastres vivieron siempre enlazados por el afecto más leal y cariñoso. Don Carlos sigue diciendo, el narrador, no tenía talento ni ambición, pero tenía fe. Una fe tan grande en sus derechos que estos y los santos evangelios venían a ser para su alteza serenísima una misma cosa. Esta fe, que en lo moral producía en él la honradez más pura y en los actos políticos una terquedad lamentable, fue lo que en tal momento salvó la causa apostólica, llenando de júbilo los corazones de aquellos señores, de aquellos señorones, perdón, codiciosos y levantiscas princesas. Y se cierra este capítulo 31 con unas palabras que refuerzan esta valoración negativa del ya pronto pretendiente al trono que hemos ido enunciando. Tal era ni más ni menos aquel don Carlos que en España ha llenado el siglo con su nombre lúgubre, monstruo de candor y de fanatismo, de honradez y de ineptitud. Como vemos, Galdós da una de cal y una de arena. En la vida privada podría ser un hombre honesto, probo, un buen padre de familia, pero no tenía ninguna de las facultades necesarias, ninguna de las condiciones, ninguna de las cualidades para ser un buen rey. Si pasamos a otra novela, a un faccioso más y algunos frailes menos, del mismo año, 1879, vemos que este episodio, este nuevo episodio, también nos sigue mostrando las conspiraciones carlistas en los últimos meses de reinado de Fernando VII, pero luego ya, en la parte final de la novela, avanzamos ya hacia el inicio de la guerra civil. De la primera parte me interesa destacar las técnicas estilísticas de Galdós para caracterizar a los facciosos, Carlos Navarro y las dos ancianas hermanas Porreño, en cuya casa vive. Los símbolos utilizados son bien claros. Las habitaciones de estos personajes quedan designadas como nichos. Nicho es algo que connota, ¿verdad? Pues muerte. Son personajes que se describen ligados a la oscuridad. Sus ropas son oscuras, están rodeados de poca luz y, claro, esa oscuridad física que rodea a los personajes es trasunto de su oscuridad mental, de su oscurantismo. Y hay un detalle más, un detalle pequeño, pero que me parece significativo. La crítica lo ha destacado, ¿no? Las hermanas Porreño tienen un reloj que han arreglado, han mandado arreglar y, después del arreglo, este reloj da las horas pero las da hacia atrás. Después de las doce marca las once, después las diez, etc. Es un símbolo que nos habla de que estamos ante unos personajes retrógrados que pueden mirar hacia el pasado pero que no son capaces de mirar, de proyectarse hacia el futuro. Un futuro se entiende de libertad y de progreso. Otro momento muy simbólico de esta novela tiene lugar cuando se produce la casa de don Felicísimo Carnicero. En Galdós la onomástica casi siempre es elocuente, ¿no? Y aquí hay dos personajes, uno liberal que se llama Benigno Cordero y otro carlista tradicionalista que se llama Felicísimo Carnicero. Hay un determinado momento de la novela donde se derrumba la casa de Carnicero, del personaje absolutista. Se hunden los legajos históricos que tenía acumulados en esa casa y ese derrumbe material, físico de esta casa donde se reunían los conspiradores carlistas, pues evidentemente es un símbolo muy claro del derrumbe del antiguo régimen, ¿no? No voy a leer la cita en cuestión pero el símbolo es transparente, ¿no? El derrumbe físico de la casa está de alguna manera simbolizando el fin de unos tiempos arcaicos que en principio tocan a su fin. Decía que después de las tertulias conspirativas se pasa ya al estallido de la guerra. Tenemos por ejemplo una magnífica descripción de una partida de guerrilleros carlistas ya alzados en armas. Una noche del mes de julio las facciones se presentaron en Elizondo. Bajaban por aquellos cerros como bestias hambrientas y sus gestos, sus pisadas, la viveza de su andar, el estrépito de las armas ponían miedo en el corazón más esforzado. Por todas las entradas del valle aparecían cuadrillas de facciosos vestidos de zamarra, cubiertos con la boina blanca o azul y calzados con alpargatas o zapatos rotos. Al anochecer Elizondo estaba lleno y aún entraban más. La ferocidad pintada en los semblantes no excluía la expresión de sufrimiento por las privaciones y trabajos, pero estaban alegres, cantaban, reían y se las prometían muy felices. En las filas se codeaban los muchachos con los viejos y al lado del niño, precoz guerrero lleno de ilusiones de gloria, estaba el veterano que se había batido en las campañas heroicas del año 8. Las estaturas eran tan desacordes que la bayoneta del enano tocaba los doblados hombros del gigante. Por la desigualdad, por la irregularidad, por el valor ciego y salvaje, por la fe estúpida y la sobriedad inverosímil, a ningún ejército conocido podrían compararse como no fuera a los ejércitos de Mahoma. Como siempre decía antes, Galdós da una de cal y de arena. Reconoce el valor, el esfuerzo, el coraje que tienen estos voluntarios carlistas, pero al mismo tiempo los pinta con detalles de ferocidad, de salvajismo, de una fe pues ciega. Bien, el retrato de estos guerrilleros es dual. Es más, en la estampa que sigue, estos guerrilleros carlistas aparecen claramente animalizados, ¿no? A la mañana siguiente salieron muchos para urdacs. Los demás tomaron posiciones en las alturas. Se les veía subir como gatos, escalando los empinados cerros con agilidad increíble. El calor les hacía tan poca impresión como les habría hecho el frío. Tenían cara de pergamino, músculos de acero, coración de piedra y sesos de algodón, que ni el sol derretía ni el pensamiento inflamaba jamás. La guerra había llegado a ser en ellos fenómeno de costumbre, un estado normal, admirablemente conformado con su naturaleza agreste, dura, sufrida, refractaria a las fatigas y a las ideas, y con especialidad inclinada al movimiento. Si no hubiera habido montañas, las habrían hecho para subir y esconderse en ellas, ¿no? Un poquito más de lo mismo, salvajes, valientes, guerreros, atrevidos, pero tienen una cabeza, un cerebro en el que no es capaz de entrar una sola idea. Sabemos que Galdós prefiere a los personajes intrahistóricos para construir su trama novelesca, Monsaluz, Navarro, pero va dando entrada a los detalles históricos, ¿no? Se ofrecen datos sobre el avance de la insurrección carlista, se van perfilando en estos capítulos las figuras de algunos guerrilleros, como el propio Carlos Navarro, Zugarramurdi, Oricaín, así con esa tilde lo pone Galdós, hombres con escasa moral que representan la violencia y el oscurantismo. Y tenemos también el retrato del cura guerrillero Padre Zorraquín, que aparece en el capítulo 20. Es este un bondadoso padre, un capellán de monjas, que se va a convertir en un asilvestrado cura guerrillero. En efecto, las ganas de acción lo acercan a la guerrilla carlista y en poco tiempo vamos viendo, al leer la novela, cómo se va produciendo su transformación. Deja la sotana, se viste una zamarra de piel, se deja crecer su poblada barba, se cuelga un sable y dos pistolas y ya lo tenemos convertido en asilvestrado guerrero carlista. Bueno, no leo la descripción detallada, pero es así como digo, ¿no? Y tampoco puedo detenerme en cuestiones estilísticas, ¿no? Pero siempre en Galdós es importante la adjetivación, ¿no? Este cura guerrillero tiene una desabrida sonrisa o se dan palabras, expresiones que tienen una connotación negativa, ¿no? Se habla de que difundía en torno a su persona un complejo olor, olor, perdón, a pólvora, a cuadra y a vino, ¿no? Sigue un poco este proceso también de embrutecimiento moral y de animalización, ¿no? Que se da con un personaje que era bondadoso y manso, pero que se transforma al contacto con las cuadrillas de guerrilleros carlistas. Episodio fundamental para el tema que nos ocupa es Zumalacárregui, escrito y publicado en el año 1898. Recordemos que Galdós ha hecho un paréntesis de 20 años en la escritura de sus episodios y la retoma ahora con este excelente retrato del caudillo. No es una biografía de Zumalacárregui, pero sí es una descripción de algunas de sus acciones guerreras y, por supuesto, es una semblanza moral, ¿no? La acción refiere la conquista de la Ribera de Navarra en noviembre de 1834, el avance carlista por Álava y Guipúzcoa y el primer sitio de Bilbao, el de 1835. En el enfrentamiento de los vecinos del pueblo de Villafranca, con el que comienza el relato, la crítica ha querido ver un nuevo símbolo de la guerra civil, ¿no? Hermanos, vecinos, de nuevo enfrentados por las armas, ¿no? La trama novelesca se centra en José Fago, un capellán al servicio del pretendiente don Carlos y verdadero doble o alter ego del general Zumalacárregui. Bien, por abreviar, este episodio nos da una visión muy elogiosa del caudillo carlista. Es valiente, prudente, previsor, tiene una enorme capacidad organizativa, visión elogiosa del caudillo, pero no así de los carlistas en general. Todas las palabras iniciales del capítulo primero constituyen una especie de prólogo o proemio al resto de la novela y, por tanto, al resto de esta tercera serie. Ufano de los triunfos de Salvatierra y Alegría en tierra alavesa, Zumalacárregui invadió la ribera de Navarra, donde el Ebro se bebe tres ríos, Ega, Arga y Aragón. Bien podría denominarse aquel movimiento procesión militar, porque el afortunado guerrero del absolutismo llevaba consigo el santo para que los pueblos lo fueran besando uno tras otro al paso con religiosa y bélica fe, acto que efectuaba con suma presteza, aquí te tomo, aquí te dejo, conforme a la táctica de un ejército formado, instruido y aleccionado diariamente en la movilización prodigiosa en las marchas inverosímiles, cual si lo compusieran no ya soldados monteses y fieros, sino leopardos con alas. Bueno, todo el episodio pone de relieve esta capacidad organizativa de Zumalacárregui, que de un conjunto de campesinos que no tienen ni uniformes ni armas, consigue hacer al final un ejército ordenado, disciplinado y muy eficaz, ¿no? Habría que leer toda esa semblanza, pero simplemente me limito a destacar las últimas líneas, ¿no? Donde el narrador, insisto, después detrás del narrador siempre tenemos que ver al propio escritor Galdós, ¿no? Dice, Zumalacárregui, página bella y triste, España la hace suya así por su hermosura como por su tristeza. Bien, hay, como digo, este es un episodio donde se describen mucho las batallas, los hechos de armas, los avances y los retrocesos de las partidas carlistas, pero más que destacar ese aspecto, lo que yo quiero mostrar es que siempre en Galdós, en estos episodios, va a aparecer la crítica del pueblo a los políticos y dirigentes. Y aquí Galdós aúna a los carlistas y a los liberales. Por ejemplo, en el capítulo 15 reflexiona la baturra Saloma. ¿Y por qué no viene el absoluto a ponerse aquí, en los sitios donde pegan? Ah, mientras sus soldados echaban aquí el alma, él tan tranquilo en hartaza, sentadito al amor de los tizones. Ellos, ellos, el don Isidro ese y la Isidra de allá, doña Cristina, deberían ser los primeros en meterse en el fuego. Pues de no, no veo la equidad. Ay, españoles, que es lo mismo que decir bobos. Y frases de este estilo, ¿no? Son muy frecuentes, ¿no? Al final, la idea destacada en Galdós es esta, ¿no? Que las guerras, más allá de los políticos, más allá de los dirigentes, más allá de los caudillos militares, las guerras las hace el pueblo, las sufre el pueblo, el pueblo es el que derrama la sangre, ¿no? Insisto, tanto en el bando liberal como en el bando carlista. A la altura del capítulo 17 hay otro momento significativo, comenta el narrador, que se ha aplicado el convenio Elliot, que ponía fin a los fusilamientos indiscriminados de prisioneros y humanizaba, entre comillas, en cierto sentido, la guerra, ¿no? Estableciendo ciertas guerras, ciertas reglas, perdón. Hasta ese momento se fusilaba a cualquier prisionero, ¿no? Y comenta el narrador, por desgracia nuestra y baldón de España, otros caudillos carlistas y liberales de gran renombre, en las asperezas del maestrazgo o en la montaña de Cataluña, habían de olvidar pronto los procederes humanitarios, derramando a torrentes la sangre cristiana y escarneciendo con sus crueldades los ideales que decían defender. El honor patrio, la religión, la fe. Podríamos recordar también la exhortación que hace el ermitaño Borra a un grupo de guerreros que defienden la causa de Dios, ¿no? Donde dice que ninguna guerra en realidad es legítima, ¿no? Que todos los que fabrican las armas van a estar condenados al infierno y remata esa exhortación con un condenado Fernando VII, condenado don Carlos María Isidro y condenadas todas las reinas magnates y archipámpanos que andan en este pleito, ¿no? Los de arriba y los de abajo. O un personaje como Fago, que en un determinado momento hace un soliloquio, reflexiona él mismo en soledad y se pregunta, tiene dudas, ¿no? Sobre la propia legitimidad de la causa que defiende. O lo mismo en el capítulo 32, ahora en un diálogo de Fago con el propio general Zumalacárregui, ya herido y casi difunto, ¿no? En los tiempos que corren, dice Fago, nos morimos aquí o allá como si nos bebiéramos un vaso de agua y nos quedamos tan fresco. La guerra, digo yo, deben hacerla en primera línea aquellos a quienes directamente interesa. Verdad que si tuvieran que hacerla ellos, quizá no habría guerras y los pueblos no se enterarían de que existen estas o las otras causas por las cuales es preciso morir. Izumalacárregui no comenta nada al oír estas palabras de Fago, que continúa así. Pienso yo, mi general, que nos afanamos más de la cuenta por las que llaman causas y que entre estas, aun las que parecen más contradictorias, no hay diferencias tan grandes como grandes son y profundos los ríos de sangre que las separan, ¿no? Las causas pueden ser unas, pueden ser otras, pueden tener más o menos legitimidad, pero al final llegar a la guerra, llegar al enfrentamiento fratricida solo lleva a esto, ¿no? A profundos ríos de sangre que separan a unos de otros. Y a esta reflexión de Fago tampoco contesta nada. Izumalacárregui. Bien, se describe, por supuesto, el momento en el que el general carlista es herido, cómo lo retiran y cómo finalmente fallece y fallece en total pobreza. Lo tienen que vestir de frac por no tener uniforme de general, ¿no? Y hay también, pues, una valoración, como decía, bastante positiva de este caudillo de la causa carlista. Si puede elogiar Galdós a Izumalacárregui, no puede comulgar con el carlismo en general o con las ideas retrogradas del carlismo. Bien, salto una serie de episodios. De Luchana, por ejemplo, novela escrita en 1899. Bueno, aquí lo que hace Galdós es una magnífica descripción del segundo sitio de Bilbao, el del año 1836. Recordamos que tomar Bilbao era un gran objetivo militar para los carlistas, que esperaban ser reconocidos por las potencias extranjeras. Y, junto a los personajes de la ficción, el triángulo sentimental formado por Fernando Calpena, Aura Negretti y Zoilo Arratia, al hilo de este triángulo amoroso, ¿no? Pues Galdós nos ofrece una magnífica descripción del liberalismo vasco, ¿no? La familia de los de los Arratia representa ese liberalismo burgués, progresista y generoso. Por supuesto, se describe desde el punto de vista militar, pues, la llegada del general Espartero, ¿no? Por el puente de Luchana y el levantamiento del cerco de Bilbao. El episodio de Vergara lo que hace es novelar, contar desde el punto de vista de la ficción, todas las negociaciones que pusieron fin a la guerra carlista en el norte, ¿no? Con ese célebre abrazo entre los generales Espartero y Maroto, ¿no? Y quien quiera ver cómo describe el novelista ese famoso, ese célebre abrazo, pues tiene la descripción en el capítulo 37, ¿no? Leo solo la parte final, es una cita muy larga, dice así, La idea de unidad, de nacional grandeza, de moral parentesco entre todas las razas de la península, ganó súbitamente los entendimientos de castellanos y éuscaros, y ya no hubo allí más que abrazos, lágrimas de emoción, gritos de alegría, aclamaciones a Espartero, a la constitución, a Isabel II, a Maroto, a la religión y a la libertad juntamente, y ahora apostilla el narrador con un deje irónico, que también estas dos matronas, o sea, la religión y la libertad, se dieron de pechugones en aquel solemne día, ¿no? Vean cómo rebaja un poco la solemnidad de ese momento con esa expresión coloquial de la religión y la libertad, dándose no un abrazo, sino de pechugones. Ese tono irónico de esmitificador es muy frecuente en Galdós. Este episodio es también interesante porque aparece el tema de los fueros, en concreto de los fueros vasconavarros, ¿no? No es una cuestión a la que Galdós preste especial atención, pero en Vergara vemos ese tema. Y por último, de Vergara podríamos recordar el personaje de Eustaquio de la Pertusa, es un personaje romántico que ha deshortado una vez del bando carlista y otra vez del bando liberal porque, cito, la realidad y la experiencia persuadieronle de que ambos ejércitos eran cuadrillas de locos, igualmente ominosas ambas banderas, funestos sus caudillos, infernales sus armas. Bien, deberíamos recordar también, lo voy a hacer muy brevemente para ceñirme al tiempo, un episodio clave como es la campaña del maestrazgo, ¿no? Que muestra todo el horror, toda la violencia, todo el derramamiento de sangre que se produce en las campañas del levante español, ¿no? Recordemos que hay un determinado momento, ¿no? En que la esposa, perdón, la madre del general Cabrera es fusilada por los liberales y a partir de ese momento las represalias y el baño de sangre pues se convierten en un continuo, ¿no? Y este episodio, este episodio que es del año 1899, describe magníficamente ese horror, esa furia, ¿no? Por ejemplo, hay en el capítulo 14 una escena en la que el anciano don Beltrán de Urdaneta contempla cómo son fusilados unos prisioneros isabelinos, pero al mismo tiempo los carlistas están cantando, están gritando, se están mofando. Es una cita muy interesante pero que no me da tiempo en este momento a leer. En definitiva, lo que hace Galdós es mostrar su desprecio de la guerra en este y en otros episodios, ¿no? De esa guerra que derrama sangre de españoles y que destruye a la nación y al pueblo. Hay otra cita del capítulo 24 donde este anciano don Beltrán dice lo siguiente, Sin vituperar esta causa ni la otra, sin enaltecer a ninguna de las dos, os digo que no derraméis más sangre de españoles. Guardad esta sangre para mejores y más altas empresas. No defendáis con tesón tan extraordinario derechos de príncipes o princesas, pues voy entendiendo yo que tanto valen unos como otros y que cuando la cuestión se dilucide y haya un vencedor definitivo, habréis desgarrado a vuestra patria, que es la legítima poseedora de todos los derechos. Mientras ponéis en claro a tiros cuál es el verídico dueño de la corona, negáis a la nación su derecho a la vida, porque le estáis matando todos sus hijos y le destruís sus ciudades y le arrasáis sus campos. Será muy triste que cuando de vuestras querellas salgan triunfantes un trono y un altar, no tengáis suelo firme en que ponerlos. Haced un país donde haya todo lo contrario de lo que unos y a otros, a quienes no se puede llamar guerreros o bandidos, representáis. Haced un país donde sea verdad la justicia, donde sea efectiva la propiedad, eficaz el mérito, fecundo el trabajo y dejaos de quitar y poner tronos. Bueno, la cita es más larga, es muy bonita, es muy simbólica y muy significativa. En un pueblo termina así, a que dais tal educación, cualquier trono que pongáis será un trono figurado de cuatro tablas flágiles y cuatro mal pintados lienzos, cuando se basa en la guerra y en el enfrentamiento. Bien, hay por supuesto otros episodios, Montes de Oca, Carlos VI en la Rápita, España sin Rey, donde aparecen de forma muy esporádica personajes carlistas, pero toda esa parte la voy a pasar también en la Primera República o en De Cartago, Asagunto, pero ya no es de una forma tan sistemática, ¿no? Son pequeños apuntes, pequeños pasajes, ya no hay un tratamiento tan completo del tema carlista. Galdós, por las circunstancias que sea, no llega a desarrollar, pues, por ejemplo, la Tercera Guerra Carlista, la del 72 a la del 76. Voy a terminar ya, porque el tiempo ha ido corriendo con rapidez y con unas breves conclusiones, ¿no? Espero que los pasajes que he tratado de seleccionar, algunos de los cuales se han quedado en el tintero, pues hayan sido significativos, hayan sido para mostrar de forma panorámica este tratamiento que hace Pérez Galdós del tema del carlismo. En forma telegráfica tendríamos las siguientes conclusiones. El carlismo como tema, su ideología, sus personajes, las contiendas y batallas, etcétera, aparece reflejado en distintos lugares de la obra de Pérez Galdós, pero es tratado de forma más profunda en sus episodios nacionales, concretamente en el final de la segunda serie y a lo largo de toda la tercera. Galdós novela con mucho más detalle la primera guerra carlista, la de los siete años, y atiende de forma esporádica los alzamientos posteriores de los años 50-60 y la guerra del 72 al 76. Pérez Galdós, segunda conclusión, es un intelectual de signo liberal que desea que arraigue en España la libertad y el progreso, de ahí que su imagen del carlismo sea francamente negativa. Los valores que describe relacionados con la causa carlista son arcaicos. Rancia absolutismo político, oscurantismo, fanatismo religioso, brutalidad, intransigencia, y hará que incluso algunos personajes carlistas, fago en Zumalacárregui, por ejemplo, reflexionen sobre la legitimidad de Dios, patria, rey. El componente de los fueros, como decía hace un momento, tiene escasa presencia en estos relatos galdosianos. El retrato del pretendiente don Carlos María Isidro de Borbón es igualmente negativo. Se reconoce que es un hombre honrado, que no está dominado por las bajas pasiones de su hermano Fernando, pero es un hombre pasivo también, llevado únicamente por su fe en un destino divino. Se considera predestinado por Dios para ocupar el trono de las Españas, pero no tiene ningún bagaje político, ninguna idea propia, ninguna inteligencia. Y esa vaciedad de pensamiento se extiende a sus cabecillas políticos. Menos intenso es el retrato de los otros dos pretendientes, Carlos VI y Carlos VII, que no aparecen de una forma muy profunda, ¿no?, tratados por Pérez Caldós. Otra conclusión, los absolutistas, los carlistas, quedan retratados como personajes irracionales, retrógrados, dominados por la locura y sus deseos de involución política. Galdós ofrece descripciones caricaturescas de estos personajes utilizando el valor simbólico de la luz, o más bien de la ausencia de la luz, ¿no?, pues la oscuridad física con la que quedan caracterizados es trasunto de su oscurantismo mental. Más benévola es la imagen del general Zumalacárregui, noble, genial, estratega, cabal organizador de un ejército eficaz prácticamente desde la nada, y también benévola la imagen de los voluntarios carlistas, que son personas ingenuas que se suman a la causa más por motivos religiosos que políticos. El retrato de los voluntarios carlistas alzados en armas es dual. Son por lo general nobles y valientes, pero también brutos, y no ha de extrañarnos que se empleen imágenes animalizadoras para describirlos. En realidad son hombres valientes que pelean llevados de su buena fe, que contrasta con la irresponsabilidad de sus políticos y dirigentes que los conducen a la guerra y a la muerte. No falta el retrato del cura guerrillero carlista, como hemos visto, heredero de los curas trabucaires de la francesada, ni tampoco la descripción del horror, de la violencia, de la sangre, de la muerte, especialmente en las campañas del Levante con el general Cabrera. El profundo antibelicismo de Galdós le lleva a criticar la mala fe y la crueldad que observa en el bando liberal. De nuevo, más de los políticos que del pueblo. Esa crueldad se advierte en los caudillos de ambos lados. En este sentido, los liberales no están excluidos de su parte de culpa con respecto a la situación que vive España. En tanto en cuanto, ellos también han contribuido a crear un clima de confrontación política que ha sido el precedente de la guerra civil. Así pues, Galdós repudia a los malos políticos, ya sean carlistas, ya sean liberales, y presenta al pueblo como víctima de una contienda que no es suya. Los episodios nacionales de Galdós, lo hemos visto, novelan todo ese sangriento siglo XIX español y constituyen una profunda reflexión sobre la patria, sobre el ser íntimo de España y los españoles. En este sentido, la mirada de Galdós al carlismo forma parte de un análisis más amplio. El enfrentamiento entre absolutistas y liberales que recorre y vertebra toda la centuria decimonónica. Un enfrentamiento que en ocasiones es político, pero que muchas veces, por desgracia, se tiñe de sangre, puestos frente a frente, hermano contra hermano, con las armas en las manos. Así pues, como ha destacado la crítica, esa mirada y esa reflexión galdosianas alcanzan una perspectiva global, nacional. La existencia de las dos Españas se representa de forma simbólica, transparente, diríamos, en los hermanastros Carlos Navarro y Salvador Monsaluz. Nueva encarna, en estas ficciones literarias, del eterno mito Cainita. Galdós, y también lo ha señalado la crítica de forma unánime, escribe sus episodios con un claro propósito didáctico, regeneracionista. Recordemos una vez más que muchos de estos episodios escriben en torno a esa fecha clave de 1898. Un propósito que en el fondo no es otro que denunciar la intransigencia política que puede terminar desencadenando una guerra fratricida, con sus grandes dosis de locura, de violencia, de horror, con más y más sangre española infecundamente derramada en los campos de batalla. En fin, aquel gran agitador de conciencias que fue Benito Pérez Galdós pretende, con sus novelas históricas, que su mirada al pasado sirva no sólo para comprender su presente, sino sobre todo para construir, para intentar construir al menos un futuro mejor para España y los españoles. Como coda última, cabe añadir que muchas de estas reflexiones galdosianas, escritas hace aproximadamente 120 años, siguen teniendo a día de hoy plena vigencia, no han perdido nada de actualidad. Y en este año en que estamos celebrando el centenario de la muerte del escritor, el mejor homenaje que ciertamente podemos brindarle es leer o releer sus obras para disfrutarlas sin duda, pero también para aprender con ellas y para reflexionar a partir de ellas. Muchas gracias.